Llega todo un espectáculo para ver cantar y bailar En la voz de Seu Rey en Malareo Llega este tema que todo el mundo conoce Y todo el mundo canta Así suena Ateo ¡Mira cómo suena! ¡Vamos! Este amor es como una bendición Asuntos peligrosos del pasado Me persiguen todavía Historias que la gente no olvido Y que me recuerdan a día Si llegue vivo aquí No me va a matar una vieja herida Déjales que además se mueran de envidia ¿La conocéis? Ya la teo, pero la creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero la creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero la creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero la creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todos por ella Y mientras cuentan cuentos tuyos solos Las bachatas y una bachatas y una bachata Quiero hacerle religión a tu melena A tu boca y un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero la creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero la creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero la creo Pero la creo Yo era teo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Me sacaste de la oscuridad Somos un asunto de gravedad Tú despierta ese diablo mío Que me lleva toda espiritualidad Ya no sé lo que me pasa Ahora nada te replanta Tu boca es como mi casa Lo que yo sí te parece de menos Si me preguntas yo le diré que no lo sé Quiero gritar que te hagas de menos Dame el agua, mi chica, que te amoniste Yo era teo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo Yo era teo, pero ahora creo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!